a corto plazo a mediano plazo tenemos un reto y es llegar por lo menos a 160 familias impactar 160 familias para ello que estamos haciendo estamos migrando a otro tipo de clientes otro tipo de aliados y en ese proceso vamos en una ejecución alrededor de un 35 por ciento a largo plazo el reto principal que tenemos es impactar 600 familias eso está programado para el 28 de febrero del año 2025 esa fecha está en la entrada de nuestra compañía y pues obviamente en la sangre de todos nuestros colaboradores la verdad quisiéramos ser como una empresa líder en la industria queremos llegar a eeuu queremos llegar a panamá que son unas unos mercados muy atractivos para nosotros y a eso le vamos a apuntar